¿Qué tal mis estilócratas? ¿Cómo se encuentran ustedes? Espero que todos estén bien, espero que estén bien también nuestros amigos y visitantes del canal. En esta cápsula vamos a hablar de la regla 14 de Robert Greene, practique el espionaje. Cuando leas este título de esta ley número 14, posa como amigo, trabaja como espía, puedes cuestionar su verdadera autenticidad e intención, pero solo después de que nosotros nos sumergimos profundamente en esta ley para comprenderla más a fondo, llegamos a entender su significado para poder compartirlo con ustedes, si es que aún ustedes no se han tomado el tiempo para leer a Robert Greene. Esta regla implica reunir información sobre las personas para comprenderlas mejor. La regla 14 dicta que poses como amigo y que a su vez trabajes como espía, porque saber más acerca de tu rival es algo fundamental. Usa espías para reunir información valiosa que te mantendrá un paso adelante. O mejor aún, juega al espía tú mismo. En encuentros sociales corteses, aprende a sondear. Haz preguntas indirectas para que las personas revelen sus debilidades e intenciones. No hay ocasión que no sea una oportunidad para espiar artísticamente, según Robert Greene. En relación con la regla 13, cómo apelar al interés personal de las personas. Si conoces esta regla 13, te darás cuenta que esta regla ayuda a una comprensión más profunda de la anterior. Ambas trabajan en conjunto entre sí, pues al hacerse pasar por un amigo y trabajar como un espía, básicamente estás recopilando información. Y al recopilar información, puedes atraer el interés propio de las personas de manera más efectiva. ¿Cuáles son las claves para el poder? Espía. Charles Maurice de Talleyrand-Penigord fue un político y diplomático quien reprimió constantemente su necesidad de expresar sus ideas mientras dejaba que los demás hablaran sin cesar sobre sí mismos y, entre tanto, revelaban intenciones y planes de manera inadvertida. Talleyrand tenía ingenio y una gracia que marcaba sus conversaciones. Poseía el arte de ocultar sus pensamientos o su malicia bajo un velo transparente de insinuaciones, palabras que implican algo más de lo que expresan. La clave aquí es la capacidad de Talleyrand de reprimirse en la conversación, hacer que otros hablen sin cesar sobre sí mismos y, sin darse cuenta, revelarán sus planes, sus intenciones. En un mundo donde a todos les encanta hablar de sí mismos, recabar información de los demás parece fácil. Según Green, a la gente le encanta hablar sobre temas que ni siquiera les preguntas y sobre temas que nunca mencionaste. Eso te dirá todo. Una vez que creas un entorno que permita que el otro se sienta cómodo al divulgar información y comunicarse contigo, sus relaciones se fortalecerán y comprenderá a la persona con la que se está comunicando en un nivel mucho más profundo. Un método para ejecutar esta ley es hacer pequeñas preguntas abiertas que permiten espacio para que el otro hable libremente. Una táctica que el ministro de Asuntos Exteriores francés Talleyrand usó fue dejar escapar lo que parecía ser un secreto y que en realidad lo había inventado, para luego observar las reacciones de sus oyentes. ¿Cómo cambia el lenguaje corporal en su breve intersección? ¿A dónde van los ojos? ¿Cómo cambia el tono de la voz? Al crear una mentira o una versión exagerada de la verdad, puede encontrar la verdad real, pues las pequeñas cosas hacen las grandes cosas y revelarán información que no conocías anteriormente. Esta regla debe practicarse con precaución y con gracia. No puede ser obvio o tus preguntas revelarán más acerca de ti y tus intenciones más que la información que esperas encontrar. La información es importante para el poder, pero en cuanto tú espías a un conocido deberás estar preparado para tenerlos a ellos espiándote. Pues como detectó Robert Greene, una de las armas más potentes en la batalla por la información es el dar falsa información. Cuéntanos, ¿tú qué piensas acerca de esta regla? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Y si quieres saber algo más de Talleyrand y de José Fouché, te sugiero que leas la biografía de Fouché, escrita por Stefan Zweig, donde te describen y te pintan de cuerpo entero a ambos personajes que son personajes los dos sorprendentes y únicos. Les recordamos que subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita y hasta la próxima amigos estilocratas.